Música Llegaste cuando bueno lo esperaba a mi corazón Llegaste con tu amor en hueco donde estaba todo mi dolor Tan solo basta una mirada que pusiste en mi Y te llamó de ver tu alma que me haría feliz, tan feliz Usaste mi cabello y te quedaste aquí Llegaste con mis hielos, volví a sonreír Te vuelto indispensable como en la ida para vivir Te necesito tanto porque ya eres para mi Indispensable El despello de tu sonrisa me cubrió de ti Tus manos cuando me carecieras sé que se me hice la piel Eres la pieza que faltaba para mi existir La luz que yo necesitaba para ser feliz, tan feliz Usaste mi camino y te quedaste aquí Llegaste con mis miedos, volví a sonreír Te has vuelto indispensable como en la ida para vivir Te necesito tanto porque ya eres para mi Indispensable como en la ida para vivir Indispensable como en la ida para vivir Yo necesito tanto porque ya eres para mí indispensable Indispensable